Atención, pasajeros con destino a la ciudad de Sorrio, Durango y Mazatlán Sirvense a abordar por la sala número 4 Central, camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea, la que me ame a mi Central, camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el guiento que me brota Hace más triste ahora, que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va El ruido de camiones, con el motor en marcha Arman un gran bullicio, y me hacen sufrir más Música Buscando en los andenes, la línea que la lleva Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señal Como diciendo vida, nunca te olvidaré Te pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la moda Y aunque no les convenza, ha de ser mi mujer Música Música Música